La reina Sofía y la tía Pecu, desterradas de la mesa de Zarzuela, Leticia no las quiere en la mesa. Todo empezó como una telenovela en el palacio de Zarzuela en 1981, cuando la princesa Irene, sin pasaporte ni nacionalidad tras las confiscaciones del gobierno griego, se refugió en el hogar real español. Al principio, la princesa se mantenía en su rincón para no interferir con la familia Borbón, lo cual molestaba al rey Juan Carlos, quien la acogió en el palacio. Sin embargo, ahora, Leticia, la actual reina, no parece estar tan contenta con su presencia y la ha desterrado de todas las actividades familiares, incluidas las comidas. La princesa Irene, en su lealtad a su hermana Sofía, respalda completamente la decisión de Leticia, aunque la reina tampoco es su mayor fan. Irene ve a Leticia como una amenaza para la unidad familiar, especialmente después de que ésta no permitiera a Irene participar en las actividades familiares. Para Irene, las humillaciones de Leticia hacia Sofía son inaceptables. La reina Leticia aleja a todo aquel que no pertenezca al núcleo duro de la familia real. La relación entre Leticia y Sofía siempre fue un tanto tirante, especialmente después de que Leticia ascendiera al trono y las dinámicas de poder cambiaran. A pesar de que al principio Leticia seguía las órdenes de Sofía, una vez en el poder, se invirtieron los roles y la tensión entre suegra y nuera aumentó. La reina Sofía ha vivido gran parte de su vida sola, soportando humillaciones tanto de Juan Carlos I como de Leticia. Aunque cuenta con el apoyo de su hermana Irene, ahora se encuentra en una situación difícil. Las dos hermanas comparten momentos buenos y malos, pero la última noticia es que la tía Pecu, como cariñosamente la llaman, ya no compartirá las comidas en el comedor principal ni participará en eventos familiares.